Música Lo quiero por real, lo quiero por real El money y la bolsa lo quiero por real Ese booty lo quiero partir, lo quiero con mi Quiero fumar buena weed Quiero los dedos y a ver si nos vemos pa' ahí Quiero tomarme dos para subir Quiero una raya de pareja y a ti Lo quiero por real, lo quiero por real El money y la bolsa lo quiero por real Ese booty lo quiero partir, lo quiero con mi Quiero fumar buena weed Quiero los dedos y a ver si nos vemos pa' ahí Quiero tomarme dos para subir Quiero una raya de pareja y a ti Yeah, yeah, lo quiero por real No se cierre el dos y no Y ahora pienso quién soy yo Y siendo seis o se acabó El baby ahora llevo el control Estas amaron los dos En tu carita y el sol Parto mi bala pa' nada por esa mía Acaba con todo, se acabó Ya todas, ya son las olas Convertido a esa olas Mi intención que me ahoga Porque me ignora si se te me adora Si yo te lo presto pa' que me lo roba Pasar a janear con todo mi brother Yo no te quiero porque tú me odias Yeah, porque tú me odias Por real, por real, por real Yeah, yeah, yeah I'm feeling it loud Yeah, yeah Yo quiero for real, yo quiero for real El mono y la bolsa lo quiero for real Ese gurí lo quiero partir Lo quiero pa' mí Quiero fumar buena weed Quiero hacer las llaves y nos vemos pa' ahí Quiero tomarme dos para subir Quiero una raya de pareja y a ti Yeah, yeah, lo quiero for real Lo quiero for real Ese Prada y ese Louis pa' mí Hacer de colores todo lo que está gris Lo quiero for real Lo quiero for real Mil y una chenita a mí en esos gris Tener el piquete, tener ese drill Dime por qué morir Dime por qué matar lo que quieren for real For real de verdad Todo lo cambias lo dejas atrás ¿Por qué te estás yendo? ¿Por qué no te vas? Dices que sí, cuando no te da igual Pero te entiendo, sé que es lo normal Sorry, yo no quiero que estés tan mal Por eso aguanto rato este percal Ya Y yo te quiero, girl Pero no sé qué hacer Lo estoy haciendo bien Y no hay na' foder Y tú no lo quieres ver Pero te voy a hacer creer Esto es for real, baby Ya Venga, dale Vámonos, yeah Estamos ready Let's go Le den por el culo a los que van de duro Si solo hablan bulto Fuck off, yeah Venga, dale Vámonos, yeah Estamos ready Let's go Le den por el culo a los que van de duro Si solo hablan bulto Fuck off, yeah Hoy es el oro Los contis y los todos Vamos hacia allí Para callar esos huevos Ya no hay otro modo El mundo me lo como No quiero for real Y por el que voy con todo No quiero for real No quiero for real No ni la voz Ya lo quiero for real Ese booty lo quiero partir Lo quiero pa' mí Quiero fumar buena güey Quiero lo acero Y a ver si nos vemos pa' él Quiero tomarme eso para subir Quiero una racha Y a ver si me parecía a ti Yeah, yeah Yeah For real For real For real For real Yeah, yeah, yeah For real For real For real For real Y a ver si me parecía a ti Gracias.